En el dinámico mundo del sector automotriz, el liderazgo visionario y la capacidad de adaptación se han convertido en aspectos fundamentales para alcanzar el éxito y una posición clave para las compañías. Eduardo Díbar, director general de Kia España, encarna estos valores con una sólida trayectoria profesional. Bajo su dirección, Kia España ha conseguido incrementar su cartera de clientes, un crecimiento en el mercado, la expansión de su red de concesionarios y consolidar las iniciativas de responsabilidad social corporativa. Su liderazgo no solo ha posicionado a Kia España como un referente en diseño y calidad, sino también como un líder en innovación tecnológica y movilidad sostenible. Bienvenido Eduardo, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias, encantado que me hayáis invitado. Pues nada, es un placer, es un placer porque el objetivo también en esta entrevista, más que una entrevista me gustaría que fuera una conversación entre profesionales, en las que podamos conocer tu trayectoria profesional, pero también tu visión personal. Perfecto, pues vamos a ello. Vamos a ello. Pues quería preguntarte en primer lugar Eduardo, que Kia está en un momento impresionante con unos resultados increíbles, ¿qué hitos de tu trayectoria profesional te han llevado a conseguir esta posición, esta dirección general tan valiosa para la compañía y con esos resultados tan potentes y, digamos, de éxito? Bueno, la verdad que Kia empezó en el año 94 en España con un importador privado, en el año 2004 fue comprado esa importadora por la corporación y de 2004 se ha venido viendo una evolución muy grande de Kia a lo largo de todos esos años. Una evolución en diseño, una evolución en calidad, una evolución en concepto y una evolución en marca y en imagen de marca. Yo creo que quizá el hito más importante para poder calibrar ese cambio de Kia se puede producir en el año 2006, que se contrató a un diseñador que se llama Peter Schreier, que vino de diseñar el Audi ITT. Yo creo que eso es un hito importante. En 2010, los siete años de garantía, yo creo que un fabricante que se cree su propia calidad, que se cree que su producto es fiable, puede dar sin ningún problema y con mucha tranquilidad los siete años de garantía. Yo creo que un hito importante también es en el año 2004 cuando firmamos el patrocinio con Rafael Nadal. Yo creo que ese patrocinio nos ha ayudado mucho a lo largo de los 20 años que hemos estado con él. Y luego, en el año 2021, Kia decidió varias cosas. Y estos son hitos importantes también en la marca. Uno, cambiar de diseñador. Ahora tenemos un diseñador libanés que se llama Karim Javid, que es el que ha diseñado toda la gama de coches eléctricos. Dos, cambiar la imagen de la marca, actualizarla. Pero cambiar la imagen de la marca no es solo cambiar un logo, es cambiar un concepto, es cambiar una estrategia de posicionamiento, es cambiar el cliente objetivo al que te quieres dirigir. Esto quiere decir que es que antes nos dirigíamos a un único objetivo distinto o peor o mejor. No, es que antes nos dirigíamos a la gran mayoría. Ahora también lo que ocurre es que vamos a dar un hincapié especial hacia aquellas personas que quieren incorporar en su vida lo último en tecnología. Y es así como nos queremos posicionar. Es decir, con la nueva tecnología que Kia incorpora en sus vehículos, sobre todo eléctricos, queremos enganchar a la gente, al consumidor, y aquel que quiere lo último, aquel que quiere la última innovación, que la pueda tener a través del coche, en este caso, Kia, sobre todo en su versión eléctrica. Entonces yo creo que con todos estos hitos nos han configurado para que Kia SEA en España el año pasado cerramos como segunda marca más vendida del mercado español. No todo el mundo lo sabe, pero somos la segunda marca más vendida del mercado español. Hemos hecho una apuesta muy importante por la electrificación, hemos mejorado la imagen de la marca, hemos cambiado el diseño y tenemos una tecnología que podemos considerar premium. Hemos hecho una apuesta muy importante por la industria, hemos mejorado la imagen de la marca, hemos cambiado el diseño y tenemos una tecnología que podemos considerar premium.